Hola amigos de Perfileto, el día de hoy vamos a entrar a un día de curso de actualización Perfileto 2022. Acompáñame a ver qué es todo lo que aprenden nuestros clientes. En Perfileto recibimos a todos nuestros clientes con un debido proceso de sanitización. Encuentra tus ojos y giramos. Aquí tienes. ¡Bienvenida adelante! ¡Gracias! Dentro de nuestro curso vemos muchas novedades. como es la Aperfileto. También les damos a conocer nuestra nueva área de exhibición de Rajes Perfileto. Como parte de nuestro recorrido pasamos a nuestra sala de exhibición. También se llevan a cabo pruebas de calidad en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo Perfileto. Vamos a verlas. Al finalizar nuestro curso, los invitamos a ver nuestro taller de corte y troquelado. Y así es como se vive un día en un curso de actualización Perfileto 2022. ¿Y tú? ¿Qué esperas para venir? ¡Gracias!